El perfil lipídico o también conocido como panel de lípidos mide la concentración de diferentes tipos de grasa en la sangre. Hoy en Salud hablaremos de este tema en Sonson TV Noticias. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Famila. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741. Celular y WhatsApp 322-606-6226. Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo. Servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia. Sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Este examen es importante porque permite indicar el riesgo de una persona desarrollar enfermedades cardíacas o arteriosclerosis, el endurecimiento, estrechamiento u obstrucción de las arterias. El perfil lipídico es una serie de análisis clínicos que se realizan en sangre para determinar el nivel de lípidos que tenemos en nuestro torrente sanguíneo, denominado grasas. Hay varios tipos de colesteroles que componen este perfil lipídico, entre ellos el colesterol total, el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, y el LDL, que es el colesterol malo, que se puede acumular en las paredes de nuestras arterias y puede ocasionar una arteriosclerosis o alguna enfermedad cardíaca. Este examen es importante que se lo realicen las personas con enfermedades crónicas o de igual manera cualquier otra persona como parte del control a un buen estado de salud. Principalmente las personas que tienen algún antecedente de alguna enfermedad de base, como hipertensión, diabetes, obesidad, también se lo puede hacer cualquier persona de manera rutinaria que quiera saber cómo está el nivel de esos colesteroles en su sangre. También es útil para el seguimiento o control del paciente que se encuentra con una dieta o medicamentos para disminuir el colesterol y a su vez el riesgo de enfermedad cardiovascular.